Buenas historias de los que comen emperador de limón Hazme el favor de sacarte la chingada tomada de aquí Que bolasa bandita que traza Bienvenidos a un videazo más aquí en su canal con certificado de humildad Uno de los programas favoritos de la bandita color cajeta Aquí nos tienen una vez más con el original contra clon bandita Así es bandita aquí tenemos de un lado los productos originales Lo que venden en la tiendita en todas las tiendas departamentales Y de este lado tenemos todos los cloncitos Las copias, lo piratón, lo que encontramos en el 3B bandita Aquí está la comparación y vamos a ver cuáles productos son los más chingones Cuánto contenido traen, cuánto cuestan, qué tal saben Y aquí descubriremos cuál es el mejor para su bolsillo bandita Así que iniciemos esta comparación de productos original contra clon bandita Bandita pues antes de iniciar vamos a presentarles los productos Pero en esta ocasión no se los voy a presentar yo Tenemos un invitado que nos va a decir qué es lo que vamos a comparar en este original contra clon Javier López Chabelo, estamos contigo del otro lado del estudio Precisamente mi querido Chaparras Aquí tenemos de este lado los pingüinos, los pingüinos de Mariela También tenemos el Gerber para los babies El Valle Fruit Tenemos las galletas Ritz Los Totis Las galletas Emperador El Milky Way Y el Mini Mamot Estos son todos los productos que vamos a comparar contra los clones del 3B Y ahora sí, regresamos contigo del otro lado del estudio ¡Ahora! Mi gente me da un chingo de gusto avisarles que ya se nos viene Ya estamos a nada de anunciarles el tour interdelegacional Un show por delegación nos vamos a rifar aquí en la Ciudad de México mi gente Va a estar de pocas pulgas pero antes tenemos dos shows azos Antes de iniciar con esos vamos a ir a Monterrey Nuevo León Este 24 de Febrero estamos a nada de ir a Monterrey Nuevo León Quedan muy poquitos boletos aplíquense aquí está el link en la descripción para que los compren mi gente Y el 5 de Marzo vamos a ir a Coacalco Estado de México Uno de los shows más chingones que hicimos por allá Por estas tierras mexiquenses bandita Ahí nos vemos en Coacalco en el foro Xolotl Aquí está el link también para que compren sus boletos en la descripción Quedan muy pocos boletos para las dos fechas y está encima ya nuestro tour interdelegacional Estos shows que serán parte de lo que será mi primer especial de comedia bandita Los quiero ver ahí, quiero que echemos desmadre, echemos una chelita, nos pongamos hasta el cutis Nos ríamos juntos y que disfruten principalmente de este especial de stand up que les estoy haciendo con todo el certificado de humildad bandita Ahí nos vemos, ahí están las dos últimas fechas Antes de que inicie el tour delegacional bandita Los links están en la descripción Y continuemos con este original contra clon ¿Quién ganará los productos originales o los piratitas de Culiacán? Que bárbaro chabelo, que bárbaro Muchas gracias por esa presentación tan chingona Te escuchaba medio ronquito mi chabelo Como que se fue a echar unos pinches huiscazos y unos tabaquillos antes de presentarnos Pero aquí estamos Ya le daremos inicio a este original contra clon bandita Y vamos a iniciar con el producto de babies Vamos a iniciar con el gerbercito Y su copia el Haynes Que venden en el 3B bandita Aquí tenemos ambos productos bandita Este es el original que todos conocen el gerber Los dos son de mango Ambos contienen 113 gramitos banda 113 gramos Como pueden ver el envase es muy similar Es prácticamente el mismo Nada más cambia por el etiquetado y la impresión de la tapita Cuanto a color se ve más oscurito Si ustedes lo pueden alcanzar a notar El Haynes se ve más oscurito que nuestro gerber No sé a qué se deberá Si es mejor fruta o si está ya más podridona Ahí lo comprobaremos ahorita Aquí tiene en el envase que estos productos son para mayores de 6 meses Según yo tengo más de 6 meses bandita Así que ya me lo puedo chingar Y vamos a probar estos productazos Esta comida para bebé que es el gerber Gerber de mango El gerber original tiene un precio de 12.90 12 pesos con 90 centavos Casi 13 pechereques Y el Haynes cuesta a 11 pechereques La neta no es mucho la diferencia Está algo cariñoso este Pero pues aquí vamos a comprobarlo A ver cuál es el más chingón Destapemos nuestro alimento para baby Ahora vamos a probar primero el original Mis santos Con unos 10 años yo estaba me chingaba A esos 3 gerbercitos Me latí el sabor Pero yo tenía mucho que no lo probar Vamos a darle la cucharadita No, si comen bien culeros los bebés Vean chile Si no saben nada No saben ni madres Pero está bueno Tampoco está horrible Sabe así como a manguito No tan natural Pero sí sabe a manguito la neta Y ahora vamos a probar el Heinze Que está de este lado Este ya está más aguadillo Se ve un poco menos espeso Que el gerber original Vamos a probarlo Igual el sabor está más chingón No, la neta, la neta, la neta La neta ya después de probarlos Si, ya tengo una decisión tomada El más rifado de esta comida para baby Es el gerber mai El original El original Iniciaron con el pie izquierdo Los piratitas El gerber se lleva el primer punto Mi mai Y lo chido de esto es que ya te acabas Los gerber papi Y ya tienes un buen frasquito Para guardar tu sal Que tu No se ha chismado Vas a guardar hierba Cuál pinche sal Cuándo hemos guardado sal aquí Pero está chingón Vamos a guardarlos bandita El primer punto es Para los productos originales bandita Vámonos con el siguiente Mis santos ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál le damos? ¿Cuál le damos? El Milky Way Ah, huevo Aquí tenemos los chocolatitos Vamos a probarlos Ájale Aquí están nuestros chocolatillos Tenemos de un lado al Milky Way El producto original Y del otro lado tenemos al Winky El Winky Un producto muy similar al Milky Way El Winky Producto Winky El Milky Way Que estuvo anexado medio añito El Winky Miren nada más Aquí lo tienen ustedes bandita Hoy los vamos a probar Aquí enfrentan sus ojillos Aquí ambos tienen sus tres sellos Los dos productos cuentan con los mismos sellos Nada más que el Milky Way te los oculta Aquí nada más te dice tres sellitos Y este güey aquí Si lo pone sincero El Winky si dice Yo tengo mi exceso de calorías Mi exceso de azúcares Y mi exceso de grasas saturadas Como mi tío Como un tío que tengo Tiene estos mismos excesos Aquí Y agregan el alcoholismo nada más Así están bandita Hay que probar nuestro Milky Way Y nuestro Winky Y les voy a decir antes Cuánto contiene cada producto Y cuánto cuesta cada uno El Milky Way tiene 48 gramos banda 48 gramos el Milky Way Y el producto piratita El Winky tiene 56 Un poquillo más eh El envase viene un poquito más grande Se puede notar aquí La envoltura Y trae un poquito más de gramos Nuestro producto chafón Nuestro piratita Y en el precio Ahí es donde ya viene Mucha diferencia El Milky Way No mames Está re caro este Este está re caro Cuesta a 18 pechereques 18 baros No mames Con eso te armas unos buenos huevitos Unos 6 huevantes Unos 5 o 6 huevantes Para un desayuno Está muy caro el Milky Way Mientras que nuestro Winky Con todo el certificado de humildad Cuesta a 8 pechereques 8 pesitos nada más Bandita Aquí lo tienen Trae menos producto Y está 10 pesos más caro Bandita 10 pesos más caro Y nuestro Winky Trae más Y trae todo el certificado de humildad Bandita Vamos a probarlo A ver cuál es el mejor De estos dos chocolatitos Ya Aquí está este padrino Vamos a partirlo en dos Como en el comercial Vamos a dar nuestro 5 minutos Milky Way Mi May Ah está bien chicloso Ahora vamos a comprobar Nuestro Winky Destapémoslo Tiene buena forma Lleva buena pinta Mira Está bien Ve todo el sabor Padrino Hasta ahorita va muy bien Como en el comercial Bueno como en el comercial De Milky Way Porque el pinche Winky No tiene ninguna publicidad Mi May Y pues ahora sí Vamos a probarlos Bandita Aquí iniciamos con el producto original Como siempre El Milky Way Está bueno De alguna cosa Yo nunca había probado Un Milky Way No soy tanto de ese tipo De chocolates Pero fíjense que el sabor Está bueno No tampoco te queda Así de todo Mezco chocolatazo Dos tercios Dos tercios Nomás se me pasa el sabor Y ahorita le entramos aquí A nuestro Winky El Winky Way Lo acabo de De notar aquí Es un producto de la rosa De los que hacen los mazapanes Producto 100% mexicano Sabe chingón La neta Yo creo que ya tengo una decisión Mis santitos La decisión está tomada Entre el producto original El Milky Way Traído directamente Desde la Unión Americana Contra el Winky Way Traído directamente Desde Ciudad Labor Aquí están los dos Y el ganador De esta comparación De chocolates Es El Piratita Mi May El Piratita Está chingoncísimo La neta Está muy bueno Desde el precio A mí ya me había seducido No yo dije No mames Este pin chocolate 10 pesos menos Te compras dos Winky Ways Y todavía te sobra Todavía te sobra dinero La neta está chido Me latió este El sabor está más chingón Tiene todas las de ganar Bandita Trae más producto Está mucho más barato 10 pesos más barato Y el sabor está chingoncísimo Si te sabe más Como a chocolate así Mexa Riquito Así que mi Milky Way Así que mi Milky Way A chingar a su madre Milky Way Vamos por el tercer round De este original Contra Clon Mis santos ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál comparamos May? Los rellenitos Oh Padrino Estos son otro pedo Si le entras a un rellenito Si siempre te gusta Quedar bien rellenito Mis santos Aquí están Estos son una chulada Vamos a probarlos Aquí ahorita va a pasar El Santos también A tener otra segunda opinión Para este original Contra Clon En el que se van a enfrentar Los pingüinos Marinela Contra los rellenitos Padrino A huevo Los rellenitos Y miren nada más Así nos dan la bienvenida Con la envoltura Es parecidona La de este está más metálica Le echan más inversiones Está más opaquita Más helicita Se ve más barata La envoltura de los rellenitos Pero el interior es lo que cuenta Bandita Como todo El interior es lo que cuenta Y aquí este trae Tres sellotes Los pingüinos traen tres sellos Mientras que aquí los rellenitos Papi Dos nada más Unos pastelitos Más saludables Así que vamos a destaparlos Para que veamos Cómo vienen estos rellenitos Y los pingüinos también Eso ya los conocemos Que viene con su charolita Bien ruidosa De amadres Si no te quieres echar Unas así en la madrugada Todos se van a enterar Que te estás chingando Tus pingüinitos Ahora vamos con los rellenitos Están bien pecosos Mira aquí Cómo te los pones Mira Cómo te pinta el rellenito Ahí sí nos están engañando El pingüino Se mantiene fiel A lo que está en la envoltura Los pingüinos Y vean los rellenitos aquí Como se alcanza a ver aquí en la envoltura Los rellenitos vienen así como con chispitas Parecidas a las de los pingüinos Pero ya la realidad es otra La realidad es otra Porque miren cómo vienen Parece que están enlamados Como el pinche Como de nuestro John Cena Y no se parecen Ahí sí nos falló Primer punto Publicidad engañosa Los rellenitos Me gusta mucho Su nombre Me gusta mucho Su certificado de humildad Pero aquí sí la cagaron Pero vamos a decirles Cuánto contiene cada producto Y cuánto cuestan Los pingüinos originales Tienen 80 gramos Bandita 80 gramotes Y cuestan a 19 pechereques Están re caros Mientras que nuestros rellenitos Tienen 76 gramos Un poquitito menos 4 gramos menos Banda Pero el precio sí está Mucho más abajo Cuestan a 10 pechereques 10 pechereques Nuestros rellenitos Así que vamos a compararlos Vamos a checar el sabor Y ver Cuál de estos dos productos Es el mejor Entre los pastelillos Vamos a darle Con el gordo Ay qué rico Qué rico No hay los pingüinos Es otro pedo Lo que yo hacía Desde morrillo Era La primera mordida Le quitaba todo Lo de adentro Porque me empalagaba Y yo me chingaba Así nada más Lo armadito Sí güey El pancito con lo de arriba Esto es lo más verga Esto blanquito Es lo más chingón Mis santos Entranle con los pingüines Acompáñame Bebes de aparma A ver dale Tú sí eres adicto A todas esas madres Vaya si comes un chingo De pastelillos Qué tal Qué tal lo viste Sí pues es clásico Sabor clásico Acuérdate bien el sabor Mis santos Porque lo vamos a comparar Con los rellenitos De azúcar rellenito Eligen Está arriba de culeros Vamos a darle Salud con esto Rellenito Rellenito 100% mexicano No está mal güey Lo culero es lo que tiene arriba ¿Sí te la tiza o sí? Como azúcar Ajá Tiene puro azúcar Pues el pan sabe bien Pico rico Y también lo poco Que tiene de rellenito Sí lo suficiente No te empalaga Y nada Con el azúcar Es lo que la caga Está bueno güey Sí está rico güey A cuál le das Mis santos Cuál le das Está difícil Acuérdate que este Tiene 4 gravos menos Y cuesta 9 baros menos Mi mai Acuérdate tu voto Es que el pingüino Está más empalagoso ¿Sí va güey? Sí güey Pero también el azúcar Está culera güey Sí o sí Si estuviera fresco güey Lo tropeo Sí, sí, sí Sabría más chingón ¿Tú por quién te vas? Está difícil güey Chile Yo siempre les doy un empate güey Sí ¿Sí empate? ¿Cómo ves? Sí empate Va, va Pues que empate Que empate sí güey Sí porque están chidos Sí están ricos Los marineros están bien pasados De verga Saben un poquito mejor güey Pero como dices Es un sabor más empalagoso Sí no te acaban los dos güey Sí no me da pedo Esto puede que sí Con tu lechita güey Uf uf O con tu Big Citrus güey Sí chingando En la conmigo Tu Big Citrus sí Ya hemos deliberado El resultado de estos pastelitos El ato que cueste Mucho más baratos Los rellenitos Y sepan muy bien Como que eso sí la caga güey Que tengan azúcar arriba güey Sí está culero Pero ven Esta costrita Esa costrita del pingüino Es lo que no tiene madre Así que creo que lo más justo Es darles el empate mis santos Aunque estén mucho más caros El pingüino es muy buen pastelito Empata aquí El pingüino marinela Y los rellenitos De ¿De qué marca son? El molino blanco de Mateo Oh my god Tiene nombre de tortillería Esta madre güey No mames güey Está chido güey Pues ni hablar Un empate Nuestro producto clon Nos quedó tantito mal Un poquito más de De ganas Lo hubieran echado Y se llevaban de calle Los pingüinos Pero están muy chingones Estos pedos también Vamos con el siguiente producto Mi gente Mi gente Vamos a los siguientes productos Mis santos ¿Cuál comparamos? Tenemos todavía aquí algunos El Big Citrus ¿No? El Big Citrus Ah ya me he hecho un Me he hecho un algo zaradito Ah Me voy a dar la azúcar Mis santos Echemos una Ritz Echemos una Ritzito Que sea Vamos a darle Mi gente Ah mi Gerber Me das Gerber Mis santos Me das rellenitos Y luego me das mil kiwena Y luego Big Citrus No güey Vamos a darle A las Ritz Contra las tostas Pues aquí tenemos Nuestro producto original Las galletas Ritz Que es una cajita Que contiene cuatro rollos Y de este lado Tenemos las tostas De Cuetara Que tiene tres rollitos Aquí como podemos ver Ahora el producto Con certificado de humildad Es el que tiene más sellos Este tiene tres sellotes Exceso de calorías Exceso de azúcares Y exceso de sodio Mientras que las Ritz Solo tienen exceso de calorías Y exceso de sodio No se pasan de azúcares Estas comadres Así que las Ritz Y las tostas Son las que vamos a enfrentar Ahorita mi gente Ya tenemos aquí Una bolsita afuera Estas son de las Ritz Mis santos Y estas son de Cuetara Le vamos a decir La cantidad de cada uno Y le vamos a decir Su precio también Las Ritz Con los cuatro paquetitos Traen 356 gramos Bandita 356 gramos Mientras que las tostas Traen 56 gramitos menos 300 gramos solamente Y en el precio Ahí es donde está La gran diferencia Bandita Porque nuestras Ritz Si traen un poquito más De rollos Pero ya vimos Que solo son 50 gramos más La caja cuesta 35 pechereques Mientras que nuestras tostas De Cuetara Cuestan a 15 pechereques 15 pesitos nada más Cuesta bandita Con tres rollos Cada rollo te viene saliendo A 5 pechereques Así que mi gente Vamos a probarlas Y ver cual de estas es La mejor galleta mi gente En cualquier guiso La neta estas galletas Saben chingonas Y como lo dice aquí Mis buenas tostas Con todo van bien Con todo van bien Estas galletitas Vamos a probarlas mi gente Ahí está Vamos a darle Al producto original Están guayas No me son muy dulcecitas Muy buen sabor Mi mai Se me atajó Como echarle Algo de botanita Está bien pasada Ahorita nos hacemos Un atún Mi mai Como su nombre Lo indica Están más tostaditas Aquí está la comparación Bandita Esta es una Ritz Y esta es una tosta Si está más tostadita A ver que tal el sabor Igual está más chingona Mi mai Está más El tostadito Está más chido Se agradece que esté más tostada Y por el saborcito Si queda un poco de ver El chile A ver si yo estoy mal O estoy bien Esta es la tostadita La tosta Y la Ritz ¿Esa cuál es? La Ritz Está bien buena ¿Te acaso más la tosta? ¿Te acaso más la tosta? Voy a saber más tostadita Ahora sí Sí está chida ¿No? Pero el sabor ¿Te gustó más? ¿Igual la tosta? ¿Te la temas? Sí A huevo Yo estaba entre el empate Porque me supo bien Pero la neta El sabor A mí el sabor Me gustó más La Ritz A mí Porque te deja un sabor Como dulcecito al final Y esta me supo así Como nada más salada Pero ya con la botana Te va a saber más chingona Y lo que sí es el precio Muchísimo menos 35 pechereques Y esta está 15 con 3 paquetes Está mucho más barata Y si dices que te la tiestas Pues entonces ya La balanza se inclinó De este lado Y el producto piratita Se está llevando Un puntazo más Si quieren las tostas También saben buenas Si son ustedes Del sabor dulce al final Como yo Pues elijan las Ritz Porque estas son más Como para acompañarlas Con una botana Estas son para chingártelas Como solitas El punto se lo lleva El producto piratita Las tostas Las Ritz Ritz a la cárcel Vámonos mi Ritz Misato ya se está viendo Más flaca nuestra despensa Mi Mai Pero aún tenemos Varios productos Por comparar ¿Cuál es el chido? ¿Cuál es el que sigue? Misato ¿Cuál nos echamos? El mamucho padilla Oh Nuestro mini mamut Vamos a comparar Con nuestro mini doo Aquí están bandita Estos dos productazos Que son un chocolatito El clásico mamut Este lo desde niños ¿No? Desde niños lo conocemos Este producto Pero aquí está Su competencia El mini doo Mini doo Un producto de la familia Scooby Doo Aquí está Vamos a probarlos Ambos tienen tres sellotes Tres sellotes Estos güeyes Y te dicen cuáles son Dicen No ma Mis compedos Cabe mi logo de mamut Mi mai ¿Quieres que te diga De qué son los sellos? Estás pasado de pendejo Pero aquí los tenemos Este es el mamut El producto original Y este es el mini doo De Kuetara Mini doo El mamut Que se empeda Con viña real Mini doo Aquí los tenemos bandita Vamos a probarlos Estos ricos Y deliciosos chocolates Pero antes les voy a decir Cuanto contiene cada uno Y cuál es su precio Nuestro mamut Tiene 12 gramos Y cuesta A 3 pechereques Mi gente Mientras que El mini scooby doo Trae 13.5 gramos Y cuesta A solo 2 pesos 2 pesos Dos míseros Méndigos Pinchos perros Recochinos Pesos Nada más Vamos a compararlos Ahorita mismo Iniciamos con el producto Original El mini mamut El mini mamut padilla Un hombre El mamut Es de voz gruesa ¿No? De voz gruesa Con el perro bermúdez Yo de morro Consumía bastante El mamut Y me supo bueno La neta me supo bueno Pero yo lo hacía Más delicioso Antes me sabía Más rico La neta En una ocasión Platicando Con el Profe Richard Farril Llegamos a la conclusión De que el mamut Es más erizo Que el roco Yo prefiero el roquiño El roco Trae mermelada extra Trae un ingrediente extra Y te cuesta Es más barato Más barato Estaba chido ¿Tú que eres team roco O team mamut? Mamut padilla Abuelo Hay que la bandita nos diga Si del roco Team roco balboa O team mamut padilla Hay que nos digan Para ver cuál es El chocolate favorito Igual y team minidú Vamos a darle Muy parecido Bastante parecido A nuestro A nuestro mamut Ya tengo una decisión Entre el mamut El producto original Contra nuestro producto Clon El minidú Hay un ganador Y el punto se lo lleva El minimamut La neta El original Aquí es un pesito Más caro Cosita de nada Cosita de miligramos Menos Pero si sabe Mucho más chingón La neta Está más rico Si has probado Las galletas marías Pero de cuetara Como que te sabe Como que esa misma galleta Y nada Le envuelven con otras cosas Te sabe esa galleta Y la neta El mamut se la sabe toda El mamut Buen chocolate Escoge buenas rolas En la que buena Cuenta buenos chistes El mamut El mamut se la sabe Machine No se pierdan Los hijos de la mañana De 5 a las 10 am Los hijos de la mañana Por el 92.9 de su FM En la que buena Ahí está el mamut Padilla echándonos Unos chistesazos Y eligiendo unas rolas Tiene una mano santa Para elegir la rola De ese señor Señor mamut Padilla Un saludote Le tenemos mucho respeto Y a ver que día Hace una vuelta por acá Por el canal Señor mamut Padilla Una leyenda De la radio en México Los hijos de la mañana Desde que yo estaba Bien morro el mamut Me iba a la CQ Escuchando a los hijos De la mañana Bien verga Ya llegas Ya con chistes nuevos Llegaba a la escuela Un hombre Este punto sería El producto original El mamut Minidoo A chingar a su madre Quedan 3 productos Por revisar Esta contienda Hasta ahorita La veo muy reñida Mis santos Muy reñida El marcador Lo diremos al final Y si ustedes Ahí están haciendo Las cuentas en casita Así que Mis santos Que producto sigue Cuando chingamos Mi May Ya echaste el Vallefrut Y ahora si el Vallefrut Ahora si ya Si ya que se me diste una riz Mi madre Me tenés a pura azúcar Aquí tenemos Nuestro producto Vallefrut Y nuestro Sun Paradise Sun Paradise El Vallefrut Que iba en la secundaria diurna Sun Paradise Aquí los tenemos mi gente Estos dos productazos Dos bebidonas Que eran de las favoritas De un servidor Cuando terminábamos De charreta Mis santos ¿Te acuerdas? El que perdiera Y se discutía su Vallefrut Sus vasos aquí arriba Vámonos Ahí lo compartimos Entre toda la banda Era de Vallefrut La Big Citrus Me acuerdo Y si hubiera estado El Sun Paradise En ese tiempo Lo hubiéramos agradecido bastante Porque está unos pesos Más económico Ahorita les vamos a decir El precio Y cuánto contiene cada uno Iniciamos con nuestras etiquetonas Este trae dos sellos Exceso de calorías Y exceso de azúcares Nuestro producto original El Vallefrut Y nuestro Sun Paradise Tiene dos sellos Pero bien discretos Mi May Ambos productos Traen 600 mililitros La clásica presentación De 600 mililitros Su envase muy característico Del Vallefrut Y este trae otra silueta Más de refresco antaño La etiquetona del Sun Paradise También se ve bastante humilde La neta Y el costo Ahí es donde está La gran diferencia Ambos tienen 600 mililitros Nada más que el Vallefrut Cuesta 13 pechereques Con 50 centavos 13.50 Mientras que nuestro Sun Paradise Ahí sí Ahí sí 6 pechereques Nada más 6 pinches Recochinos Mugrosos Y asquerosos Pesos Nada más 6 pesos Bandita 6 pesitos Nada más Les cuesta Esta bebidona Este producto La neta Tiene todo el certificado De humildad Está a mitad de precio Menos de la mitad de precio Papi Igual que el Milky Way Con lo que te compras Una de estas madres Te armas dos De los Sun Paradise Y te sobra todavía 1.50 Pones otros 50 Y ya te echas Tu mini Scooby Doo Padrino Ahí está nada más Ahí te estoy dejando La despensa al costo Padrino Ahora sí Vamos a darle el probadón A estos productos Iniciamos con el original Nuestro Vallefrut Aquí lo tenemos Este Vallefrut Que es de la familia Coca-Cola Vamos a disfrutar Lo dice Bebida sabor cítrico Con 2% Bien nada más Ahí está chingadera Todavía lo ponen Letras grandes Los hijos de la chingada Bebida sabor cítrico Con 2% De jugo 2% nada más Más me chingado favor Bien poquito Nos dan aquí Pura pinche pintura Fortificada con vitaminas ¿Qué vitamina nos vas a dar cabrón? Si nada más tiene 2% de jugo No nos quieras ver la cara De pendejos Vamos a darle nuestro probadón Al Vallefrut Padrino Pura pinche azúcar Esto si ya le agarré coraje Que nada más tiene 2% de jugo Pero pura pinche azúcar Con agua Tantitito sabor a cítricos Te sabe más a dulce Que otra cosa Igual ya también es porque Me eché unos pingüinos Un roquito Me eché un Milky Way Y todo Pero al chile no me supo nada bien No me supo nada bien Esta bebidona Y ahora vamos a probar El Zoom Paradise A ver este cuánto trae de jugo Bebida refrescante sin gas Sabor Citrus Punch Estos güeyes ni te dicen Que con que nada se trae 1% Estos culeros Vamos a probar nuestro Zoom Paradise Está bien medio jete Tampoco les voy a mentir Bonito también está medio jete Pero te sabe más a cítricos Igual ahí trae lo mismo de jugo No sé Pero te sabe un poquito más a cítricos Y cuesta a mitad de precio Así que no Ya le agarré cocoraje a este güey De morro sí Consumí mucho güey Por eso me hice como soy ahorita güey Por tomar esta chingadera Que no me hace nada bien güey Por eso me hice un desmadre güey Esa pinche Vallefrut A la chingada del Vallefrut Doyen adelante Rífense Su Zoom Paradise Solo por 6 pechareques Que tampoco está tan chido El chile Tampoco se caigan Que digan No man Pinche bebidota Pero ya Disfrazado con un tonallita Con un botquito sonero Ya te lo chingas Mis santos Quedan dos productos por comparar Las totis Y las emperador ¿Por cuál nos vamos pelado? Por el toti El toti Ah güey Pues es todo Aquí tenemos nuestras Francesco totis El producto original Estas clásicas Clásica botana mexicana Mi gente Miren las que del otro lado Tenemos Miren nada más Miren nada más Cómo van acercándose Hacia usted Las donitas Échame un zoom Para las donitas Mira Aquí los tenemos mi gente Los totis De la costeña Yo no sabía que ya los había comprado La costeña Ya está apoderando poco a poco De las frituras también güey Miren que del otro lado Tenemos las donitas De Master Chips Ambas contienen sal y limón Nada más que el producto original Si se nos pasa de lanza Trae sus tres sellotes Exceso de calorías Exceso de grasas saturadas Y exceso de sodio Mientras que nuestras donitas Traen exceso de sodio Y exceso de calorías Nada más No traen grasas saturadas Se agradece No que cada vez tengan menos sellos Las cosas Se agradece la neta Y ahora sí Vamos a probarlas Pero les voy a decir antes Cuánto contiene cada una Y su precio Nuestro producto original Trae 28 gramos Y cuesta 5 pechareques Con 50 centavos Bandita No está tan elevado Ya ven que todas estas frituras Todas las botanas De sabritas Barcer y todo ese pedo Ya están caras de amadres Los totis le siguen manteniendo Y cada vez le echan más ganas A su empaque Mis santos Recuerdas que antes era así Transparentito Como estas güey Y aquí nuestras donitas De Master Chips Tienen 50 gramos Banda 50 gramos Y su precio es de 7 pechareques Estas te van saliendo Más baratas Porque son unos 50 Más caras Pero traen casi el doble De producto mi gente Las donitas están Más económicas Pero vamos a probarlas Para ver cuáles son Las más chingonas De estas botanitas No mames El totis es muy bueno El totis la neta Está muy rico Muy bien la neta El producto original Las totis Muy poca madre Ahora vamos a dar La oportunidad A las donitas Que nunca las he probado Estas donitas Como me Como me llaman la atención Producto piratita Las donitas De Master Chips Y las totis Las originales De la costeña El ganador Es Las totis Mi madre Las originales Mi gente Ya tengo la decisión tomada Ni modo mis donitas La neta saben chidas Pero Las totis esta vez Si se nos repasaron de verga Saben muy buenas Están muy chingonas Así que el punto es Para los productos originales Y nos vamos al último round Donde Si mis cuentas no me fallan Se puede definir todo Padrino Vamos a darle Mi gente Aquí tenemos La decisión final Nos quedan estos productazos Uno es de Gamesa El otro es de Galletas Donde Desde 1905 Si algo tiene las galletas Donde Es experiencia Más de 100 años Rifándose a este business Bandita 115 años aproximadamente Así que Enfrentemos En este último round El que puede ser el decisivo Para ver quien gana De este original Contra clon Estaremos enfrentando Las galletas emperador El producto original De Gamesa Galletas emperador Contra nada más esto Vean esto Vean esto Las galletas Conquistador Padrino Las emperador Contra las conquistador Ve nada más Que chulada Ve que chulada Galletas conquistador Las emperador Que embarazaron a su ruca Y se fueron al gabacho Galletas conquistador Vean nada más mi gente Aquí las tenemos Las clásicas emperador Las que todos conocemos Del comercial Que entraban acá A pasarse de verga Los guardias Con quien estuviera Haciendo una fechoría Y de este lado Estas que van a tener comercial Su comercial Es un sabor nada más ¿De dónde las he probado? Porque yo le tengo fe Que sepan chido Vamos a rifarnos Estos productos Las emperador Tienen tres sellos Que son exceso de calorías Exceso de azúcares Y exceso de grasas saturadas Mientras que las conquistador Ahí sí nos queda Empezamos mal Estas tienen Exceso de calorías Exceso de azúcares Exceso de grasas saturadas Y exceso de sodio Todos los excesos traen Todos los excesos traen Las pichas Creo que nunca he visto Una con cuatro sellos Se pasan de verga Nunca he visto un producto Con cuatro sellos Y aquí están las conquistador Ojalá y también tengan Exceso de sabor Chingada madre Porque si no Nos va a quedar muy mal Vamos a iniciar Esta comparación Ambas son de chocolate Pero a simple vista Se nota que una trae Más que otra Las galletas Emperador Traen 91 gramos Mi gente 91 gramitos Mientras que Las conquistador Ahí se los dejo nada más El doble 180 gramos Banda 180 de nuestras galletas Conquistador Trae el doble Y ahí con el precio Ahí sí viene Donde la balanza Se inclina Las emperador Originales de Gamesa Cuestan 17 pesos Muy caras la neta Están bastante caras Las emperador Pero aquí tenemos Las del 3B Las conquistador Con el doble de producto Usted escuchó bien 12 pesos Con 50 centavos Aquí los tienen Traen el doble de producto Y están 4 pesos Con 50 centavos Más baratas Vamos a checar el sabor Mi gente Y si una sabe Más chingona que la otra Será la ganadora De este original Contra clon Podemos notar Que tiene La letra E De emperador Con su logo Y está bien chido Su logo Que es así Emperador Y aparte aquí Es el casquito Mira Alto diseñador Y del otro lado Mira nada más Dibujazo Un lienzo Es esta madre Rifadísimo Ahora vamos a hacer La prueba De el chocolatillo Vamos a separarla Buen chocolate Buena capa de chocolate Algo gruesa Y ahora vamos a abrir Las conquistador Padrino Aquí están Ah jale Trae su chito Como las Como los rellenitos Padre Ah está bien gourmet Esta madre Mira Para que llegues Acá nada más Una charolita Con tu mesero Y mira Ahí están Y aquí tenemos También su logo Una letra C De conquistador Vamos a ver Que tal está Vamos a abrirla Ah esta si trae Harto chocolate Mi mai Con razón Trae chingo de sellos Ve de los dos lados Se quedó Harto relleno Vamos a probarlas Para ver cual es La más chingona Iniciamos con el producto Original Nuestra galleta Emperador Yo nunca he sido fan De la dieta Emperador Pero la de chocolate Sabe buena Sabe buena Si tú eres de los que come Emperador De limón Hazme el favor De sacarte A chingar tu madre De aquí Limón que come Emperador de limón Limón son las totis Mi mai Esas tienen limón Pero Emperador de limón Ahí si No te ganas mi respeto Mi mai Si eres de ese team Ahora vamos a darle La que puede ser La mordida decisiva A este Que es Las conquistador De chocolate ¿Tienes una decisión tomada? Ahora déjame chingona A ver Vamos a ver Tú también Ya si empatamos Lo decidimos A unas vencidas Unas cachetadas Unas cachetadas Te vas a conquistar A mí Tu si eres fan De las emperadoras Nunca Que tampoco Plagan mucho Más que del emperador Claudio Suárez Del defensa central Están muy parecidas Y bueno Malitaba Creo que ya tengo La decisión La neta Las dos saben igual Las dos son buenas galletas La decisión está tomada Mi gente Si las dos saben igual Nos vamos por la que tenga Más certificado de humildad Y por mucho La diferencia aquí es muy amplia Los ganadores son Las galletas conquistador Y han conquistado Este original Contra clonch Y gana madre Los productos piratitas Han ganado En esta comparación De productos mi gente Los del 3B Una vez más Se llevaron la victoria Las conquistador Como dice el santo Saben igualitas Igualitas a las galletas Emperador Nada más que Si compran una de estas Háganse un paro A su salud Y no se coman todas De chingadaso Compártelas con la banda Porque tiene sus cuatro sellos Trae un chingo de azúcares Y de mamadas Pero el sabor Es igualita A las emperador Banda Es igualita Siento que con un vaso De leche Ya te saben más Más chingonas Siento que empalagan un poco Pero el sabor Es exactamente el mismo El mismito Así que Los ganadores son Los cloncitos Una vez más Una vez más El producto clon Se lleva la victoria Los productos del 3B Una vez más Estuvo bastante parejo Creo que ha sido el original Contra clon Más parejo de todos Estuvo a nada de ganar Las emperador Nada más que dicen Nos pasa de verga Están bien caras Esta si se pasa 17 pesos A chingar a su madre Las emperador Las ganadoras son Las conquistador Aquí están bandita Esto fue todo Por nuestro original Contra clon Del día de hoy Ganaron los productos Piratas Los productos chafones Los productos clon Del 3B Han ganado esta ocasión Y si ustedes quieren Que comprobemos más cosas Ustedes díganme De lo que sea Mientras sea original Y clon Una cosa y otra Nosotros le comparamos Lo que ustedes nos digan Ahí déjenlo en los comentarios Bandita Ya saben Dejen su like Para que nos apoyen A llegar a más bandita Comenten lo que se les hinchen Los huevos Suscríbanse Suscríbanse Y toquenme la campana Porque si no me tocan la campana No les avisa Cuando hay nuevo video Y ya se la saben Hoy ganaron los productos clon Como siempre Hasta ahorita van invictos ¿No mis santos? Lo clon ha ganado hasta ahorita Así que lo vamos a poder Seguir diciendo Usted Usted que me está viendo en casita Diga si A la piratería Hemos finalizado este video Y si ustedes quieren Seguir el maratón Y ver más cosas Aquí les dejamos unas opciones Aquí les dejo El primer original Contra clon Que hicimos bandita Y de este lado ¿Qué les dejamos mis santos? El original Contra clon De los calzones ¿De los calvin clon? Aquí los tienen Varios original Contra clon Y aquí el botón Para que suscriban mi gente Ahí nos vemos